En Tuluá los venezolanos residentes en la ciudad se reunieron en la plaza cívica Boyacá para entregar ayudas a sus compatriotas quienes llegan hasta el municipio o van de paso hacia otras ciudades. El venezolano Nino Marcelo Chavarriaga Olivares lideró esta jornada en la que agradecía la colaboración permanente que recibe la ciudadanía tulueña. Quiero dejar algo muy importante, un gran agradecimiento a todo Colombia en especial a este lindo pueblo de Tuluá y grandemente al alcalde aquí de esta linda ciudad en especial a mi amigo diría yo personal Jonas Prilla secretario de salud que gracias a él recibió mucha ayuda. El año pasado el medio me regaló para mi pueblo hermano una jornada médica donde fueron atendidos 580 venezolanos, 15 operaciones, todos los niños fueron vacunados. Por parte de la policía me acuerdo que se llama el comisario César, trabajó el inflable, compartimos un lindo momento. También quiero destacar al señor Jairo y a la señora Sandra Milena Gómez Gómez de la Fundación Ceres de Valor que de alguna manera ellos nos aportan las medicinas, colchonetas, de lo que a ellos les donan ellos nos lo comparten con nosotros. Por el momento esa es la única ayuda que hemos recibido. Además de esta ciudad expresó su agradecimiento con el país por su hospitalidad y solidaridad con los venezolanos demostrado en el concierto AID Venezuela. A lindo pueblo de Colombia que muchas gracias de todo corazón lo que vivimos ayer, ver tantos artistas entre esos colombianos. No sé, en lo personal hice que muchos en mi grupo nos sentíamos contentos, ver que Colombia nos está ayudando tanto. Yo siempre lo he dicho, Colombia y Venezuela es un solo país. Yo me acuerdo que hace muchos años Venezuela, el que no tuviera un familiar colombiano no era colombiano. Yo desde el principio me siento también como colombiano, muy agradecido, vuelvo y repito, del pueblo de Tula y esperamos más ayudas por parte del gobierno colombiano. Y quiero hacer un llamado, ojalá que esta transmisión llegue muy lejos. De verdad por lo que veo necesitamos la intervención militar. Ya no podemos, ya sabemos que nosotros necesitamos una intervención militar por los cascos azules, por las Naciones Unidas y ojalá que Colombia nos apoye en ese sentido. Una forma de mostrar la gratitud al pueblo tulueño son las jornadas de limpieza a la ciudad por abrirle sus puertas.